Hola amigos de Facebook y Twitter, nos tienen que seguir ya a Arroba P Prohibida TV para que se enteren de todo lo que pasa behind the scenes y aquí les voy a, voy a venir aquí con estos galanes dime una razón por la cual ellos tienen que ver Pasión Prohibida que va a estar simplemente buenísima, amigos de Twitter y de Facebook sé que iba a decir porque estaba yo no chiquita, también está buenísima pero, ¿tú qué opinas? bueno yo pido también que es una gran historia los invitamos a verla, amigos de Twitter y Facebook por favor no se la pierdan tienen que verla, la verdad es una historia de Pasión sobre todo de amor, de intriga, de suspenso, no se la pueden perder pero ya va a empezar, ya va a empezar ya, 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 ya